Y en sus conversaciones con el ministro argelino de Asuntos Exteriores, Ahmad Attaf, el primer ministro palestino destacó la profundidad de las relaciones entre Argelia y Palestina, subrayando el papel de Argelia para lograr la creación de un Estado palestino libre e independiente. Me gustaría expresar mi consideración por estar aquí con ustedes dos semanas solamente tras la formación del nuevo gobierno palestino, lo que demuestra la profundidad de la relación excepcional que une Argelia a Palestina. Contamos con la presencia de Argelia como miembro en el Consejo de Seguridad para alcanzar este hito, a saber, el reconocimiento del Estado palestino y el establecimiento de un Estado independiente. Es el gran beneficio, es el beneficio de la totalidad de la República de Palestina, y luego el beneficio de la República de Palestina. que se han estafilado.